Estamos en la Piazza Navona, en pleno centro de Roma. De los miles de turistas que la visitan cada día, muy pocos saben que fue construida para celebrar la fe católica. Es la finalidad de este y de muchos otros lugares de la Roma barroca. Desde finales del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII, el arte estuvo al servicio de la Iglesia para comunicar un nuevo mensaje de esperanza y de triunfo del propio credo, porque en el siglo XVI hubo esta lucha contra la herejía y la reforma protestante de Lutero. La exposición Los Papas de la Esperanza muestra la impronta que dejó esta defensa de la fe en las calles de la ciudad eterna. En ella los visitantes podrán descubrir cómo se celebraba un jubileo en el siglo XVII y leer las guías del peregrino que se publicaban ya en aquella época. Hemos expuesto una serie de tratados que enseñaban a los peregrinos cómo rezar y cómo obtener una indulgencia, pero no solo eso. También indican dónde comer, dormir o curarse. Con más de 100 obras, la exposición ilustra cómo la Iglesia Católica dio forma a Roma y también cómo los santos de Roma influyeron en la Iglesia. Y además pone cara a los papas y cardenales que convirtieron las calles de Roma en una ciudad eterna.